No se les olvide que Michalada la Bruja está en servicio a huevos Ya saben que tenemos a la fuente de sodas, ahí un costado de las bocinas de sonido en el destino Hoy tenemos las michaladas, las bebidas refrescantes, chescos y todo lo que usted quiera Y niño, ¿con quién más? Con la famosa bruja que está aquí presente La banda de Catefet, todos los infelices zaraganes, oteandos, el famoso pirata, ¿quién más? La parta de Ixapalapa, el famoso pelos y el para, el cuatechuqui Toda la banda de San Gregorio Xoppa Ahí está, para el Simpson, el permero de los zaraganes Ahí está, estábito Para el bocinas, el cachetón, hombres La banda de Indianápolis Ahí está, sobres Estamos enviando el seno muy especial a toda esa banda Para ustedes, vidillos, y seguimos, vamos a continuar a avanzar Sabana Trixis Mafia Ahí está, ahí está, compadre Así le enviamos el seno muy especial a todos Si señora toda esa banda presente La segunda de los WEPA Kids Otra vez fue los tortugos rompecorazones Ahí está, güey Trixis Mafia Esos tortugos rompecorazones Y todas, 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 todas Que sueles, que sueles Barrio San Miguel Siempre, siempre y rejo Siempre controla Puro estilo WEPA Vamos a Siempre, vamos ahora ¡Sale! ¡Viene! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Un suelva! ¡Esto es un tumor! ¡Rompe corazones! ¡Es famoso mayor! ¡Y toma, pero suena, pero suena! ¡Toma! 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 ¡Ahora sí que suelva! ¡Toma! 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 ¡Un ritmo! ¡Ahora sí! ¡Antoma! ¡Esto es un tumor! ¡Toma! x 2 ¡Siempre ripando es un mejorública! ¡Con estilo gama! ¡Vamos! ¡Reso! ¡Y toma un alto plato! ¡Vamos! Dibajo! ¡Ahora sí que suelo, de señor! ¡Vamos! ¡Qué rato ¡Ahora sí que suelo! ¡實aya, vamos! ¡La cara, mucha chica pala! ¡Acabamos! Y toda la banda, y toda la banda Tócale, tócale cumbia papá Tócale, 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 tócale Tócale, 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 tócale Tócale, 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 tócale Tócale, 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 tócale 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 Tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Toda la banda, la nueva comisión, Alexis Tesca, Petro Tesca, Gustavo Pérez y Miguel Deposivi. Y queremos agradecer, muy en especial a la bandota que nos invitó y toda, toda, toda la bandota, la comisión, pero no le piso a que suena perro. La comisión, organizador 2017-2019, de Mayor Alexis Mérez, para Mario Torsky, Sergio Moreno, Pablo Huiscín, José García y toda, toda, toda la bandota, la bandita, la y ahora sí que suena. Puro, pero puro es en el exterior de corazón D factor ruidos, prohibited, descalped y cardiacos Salto 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 Y de burro dos y tres Dicen burro dos y tres Los caramehos son pap imagemos esperidos Puro, pero puro, sacos, sacos Mientras guayos son gig mote Una de otra vez una copia El gabinoブ gay El famoso chiquis, el chiquis, el chiquis Ahora, pinche la la bruja pelillo Mi carnal es Chichón De parte del Beto Y todos sus ciudadanos Hasta Chicago Lino Toda la vida Toda la vida Mi carnal es Chichón Ahora para el muerto De parte del Chichón Mi voz Una cerveza modelo Una cerveza corona Dicen felices amigas de Belén En serio por esa cosa Me roban las gracias Los vicios y amigos Vicer, 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 vicer Vicer, 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 vicer Es el Epa y el Ricardo y el Enge Visto y el Lecini Escucho Y toda la banda mi niño Y toda la banda mi niño Manos arriba Andan bailando Un vencero Vamos motivando Del cuerpo Vamos a reconocerlo Todo el pueblo Fantástico San UT Sanorería Sabes por el sobra Vamos motivando Motívense 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 Huepa 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 Tócare 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 Mane Tócare Toda la semana de borracho Hay que desearlo ¡Ajá! ¡Alucíname bato! ¡Alucíname bato que esa cumbia está bien chidita! ¡La patra! ¡La patra! ¡Pinche logo! ¡La fruta es ese! ¡Ese! Manuel López-Mietz Es en el exterior Ese soy yo Manuel López-Mietz Es en el exterior Y si gane Odin Que suene, que suene, que suene, que suene en el enero Y no sone motivado con solo visión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!